Si te apetece tener los cuadernos más molones del mundo, has venido al vídeo adecuado. Sirven como antiestrés, material sensorial o simplemente para mirarlos, porque mirad qué chulos. Hoy, decoramos cuadernos. Aprende con... El gato Rainbow y la gata Moon. Hola chicos, a ver ese cuaderno que tenéis en el suelo. ¡Oops, eso no es un cuaderno! ¡Ese es el cuaderno! ¡Y tú también tienes uno! ¡Perfecto! Para esta manualidad necesitaremos un cuaderno, una cartulina, una bolsa con cierre hermético, pegamento transparente, purpurina y formas brillantes, silicona líquida, una regla, tijeras, celo y un lápiz. Empezaremos trazando la solapa de nuestro cuaderno en la parte de atrás de la cartulina. Recortamos... ...y hacemos otra igual para la solapa trasera. Ahora, con el cuaderno abierto, vemos cuánto mide nuestra bolsa y lo marcamos. Como veis, con la mía queda un margen de 1,6 cm, así que voy a hacer mi margen de 3 cm para que no se salga la bolsa por delante. Marcamos esta distancia en los cuatro lados. Recortamos el rectángulo que nos queda... ...y trazamos el rectángulo en la cartulina que habíamos cortado. Lo pegamos con silicona líquida. ¿Os recuerda a alguien la cartulina que hemos elegido? ¡Es como la mariposa de Gatorrembu y Gatamón! Por eso vamos a separar las formas de mariposa que encontremos, así como las flores y los círculos. Yo he querido separar estas y de los colores azul y blanco, pero podéis elegir los que más os gusten. Eso sí, es mejor no poner ninguno con picos muy pronunciados, como por ejemplo estrellas, ya que pueden rasgar nuestra bolsa luego. Lo metemos todo en la bolsita, añadimos purpurina... ...y le echamos pegamento transparente. Si se os cuela algún pelo de gato como a mí, sacadlo antes de que sea demasiado tarde. ¡Mirad qué bonita! ¡Eh, Gatorrembu! A ver si has estado atento. ¿Cuál de estas tres cosas hemos usado para decorar la portada de nuestro cuaderno? ¡La bolsita! ¡Eso es! Lo pegamos por dentro usando cero. Vamos a asegurarnos de que no se sale nada doblando así la parte superior de la bolsa. Y pegándola bien al cuaderno. ¡Así ya estaría! Podéis dejarlo así o añadir otro trozo de cartulina para que la bolsa se integre más. ¡Psst! Suscríbete si te está gustando el vídeo. Pegamos otra cartulina del tamaño de la portada para un mejor acabado. ¡Y listo! ¡Nos encanta lo relajante que es ahora nuestro cuaderno! ¡Vamos con el siguiente! Necesitamos un cuaderno, una cartulina, perlas de agua, cartulina roja, una bolsa y lo típico, lápiz, ligeras, regla, celo y silicona. Como antes, cortamos la cartulina del tamaño del cuaderno. Y detrás de la portada vamos a hacer un círculo. Yo he usado esta maceta porque tenía el tamaño perfecto. Recortamos el círculo, lo trazamos en la cartulina y la pegamos. Ahora vamos a preparar las perlas de agua. Intentad no tirarlas todas al suelo como hice yo. Pero se ha entendido. Las echas en un vaso de agua, añades agua y esperas una o dos horas a que se hidraten. Y ya está. Las echamos en la bolsa, quitamos el aire y cerramos muy bien la bolsa. Comprobamos que todas las bolas se ven por el círculo del cuaderno y pegamos la bolsa con celo. Como esta vez no hay nada líquido, vamos a cortar la bolsa y sellarla bien con celo por abajo. Ahora cortamos unas piezas así para montar nuestra máquina de chicles. Y las pegamos con silicona. Añadimos detalles si queremos. Y ya está. Podemos dejarlo así como antes o añadir papel albar a la parte de atrás. Tapamos todo con otra cartulina. Y mirad, este cuaderno también es súper relajante. Gatamón está encantada dibujando en su cuaderno. Se está imaginando que es una prestigiosa astronauta explorando el espacio exterior. ¡Qué divertido, Gatamón! ¿Cuántos planetas estás descubriendo? ¿Y Gatorreinbo qué se estará imaginando mientras dibuja? ¡Pero bueno, Gatorreinbo! Eres un faquir volando en una alfombra mágica. Aunque parece que no toca muy bien porque está volando hacia atrás. Gracias por vernos una semana más. Esperamos que os hayan gustado estas dos ideas para decorar vuestros cuadernos. Si os animáis a hacerlos, contadnos cómo os ha ido en los comentarios. ¡Gatamón! ¡Gatamón! ¡Gatamón!